Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva semana y por supuesto que sí, a un nuevo top. Mortal Kombat, como sabrán, es un videojuego que tiene bastantes años, que salió a la luz, ha pasado por distintas plataformas, desde arcade hasta consolas de sobremesa y hasta PC, y no dejemos atrás los dispositivos móviles. Y es que esta maravillosa saga se ha sabido adaptar a todo tipo de controles, mandos, teclado, mouse, pantallas, como lo quieras decir, o como quiera que lo juegues. Y una de estas consolas que tuvo un boom increíble ya hace prácticamente 20 años, fue el poderosísimo PlayStation. Y años más tarde, el PlayStation 2. Ya sea que tuviste alguna de estas dos consolas o ambas, o simplemente no pudiste tener alguna, no podrás negar que esto significó un antes y un después para las consolas de sobremesa, y en general para el mundo de los videojuegos. Y Mortal Kombat, por supuesto que no fue geno a este momento, o a este suceso, ya que tuvo entregas en ambas consolas, y en ambas más o menos una cantidad generosa. Si bien hoy en día hablar de esto es prácticamente hablar de hace miles de millones de años, lo cierto es que con las tecnologías actuales podemos tener un emulador en nuestras manos, literalmente en nuestro celular, o si lo prefieres, en una computadora. Es por eso que he decidido hacer el top 6 mejores Mortal Kombat para PlayStation 1 y 2. Te recuerdo que todo esto, como siempre, es bajo mi criterio. En el puesto número 6 tenemos una entrega que salió para PlayStation 1, o como lógicamente se le conocía en su época, PlayStation a secas. Y es que si bien no hubo tantas entregas para esta consola, hay unas bastante memorables. En el puesto número 6 tenemos a Mortal Kombat Gold. Y lo sé, lo sé, lo sé, antes de que lo empieces a escribir en los comentarios. Sé que en distintas ocasiones he dicho que uno de los errores que cometió la saga de Mortal Kombat es la manera en que se introdujo al mundo del 3D. Sin embargo, esto no es culpa de Mortal Kombat Gold, sino del tan amado-diado Mortal Kombat 4. Y es que esa entrega de verdad quedó muy abajo de lo que veríamos más adelante. Sin embargo, Mortal Kombat Gold es todo lo que debió ser Mortal Kombat 4 en un primer momento. Vimos una mejora notable de los gráficos, escenarios optimizados y que brindaban una mayor atmósfera. Por no mencionar también que hubo más variedad de personajes. Los Fatalities se veían mejor realizados, al igual que las cinemáticas finales. O sea, se hace los endings de cada personaje. Ya no eran estas acartonadas versiones que tanto denotaban la carencia de esta consola. Sino que ahora se veían gráficos más pulidos con movimientos, entre comillas, más naturales. La jugabilidad, si bien es algo de lo que se repitió con respecto a Mortal Kombat 4 y que realmente no tuvo una mejora. Cabe recalcar que uno de los puntos negativos de Mortal Kombat 4 nunca fue la jugabilidad. Hasta cierto punto era de lo que más se rescataba. Si bien perdía bastantes puntos porque los combos se realizaban exactamente igual con todos los personajes, no dejaba de ser entretenida y fácil de tomarle el ritmo. La dificultad era... aceptable. Si bien no estábamos delante de un Dark Souls, tampoco estábamos delante de un Call of Duty en modo campaña. Mortal Kombat 4 trató de redimir la incursión al 3D. Si bien no lo logró muy bien, hizo lo que pudo. Una entrega sólida, entretenida y con bastantes mejoras. Y que además nos dejaba ver un poco más el poder bruto de esa grandiosa consola. Mortal Kombat Gold, puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos un Mortal Kombat que innovó después de bastante tiempo. Innovó al menos dentro de la saga. Que fue algo que jamás habíamos visto. Algo que vaya, muchos ni siquiera tenían en mente. En el puesto número 5 tenemos Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Y es que dentro de la saga de Mortal Kombat sencillamente estábamos acostumbrados a un juego de peleas en 2D. Sin más ni más. Violento y excelente. Eso cabe recalcarlo como siempre. Pero nada más allá de eso. Pero Mortal Kombat Mythology Sub-Zero innovó. Por primera vez vimos algo diferente en la saga. Y que mejor protagonista para llevarnos de la mano en este nuevo viaje. Que el tan aclamado e icónico ninja Sub-Zero. Lo nadie vence a Sub-Zero. Y es que muchos calificaron este movimiento de la saga como algo peligroso y arriesgado. Sin que realmente estuviera sustentado en algo. Ya que al ser un videojuego de peleas ya tenía bien establecido su público. Y es que para cuando salió Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Ya tenía 5 años en el mercado la saga. Por lo que el público ya estaba acostumbrado a un formato. Sin embargo esta entrega salió para Playstation. Y fue un boom total. Presentándonos un spin-off del como ya mencioné Ninja Sub-Zero. A través de su viaje para salvar a la tierra. Y detener a las fuerzas del malvado Shinnok y Quan Chi. Hablando más acerca del juego. Nos podríamos dar cuenta de que por primera vez vimos elementos en 3D. Y es que esto no sería ajeno por mucho más tiempo. Dado que ese mismo año y ese mismo mes. Exactamente dos semanas después. También tendríamos la salida de Mortal Kombat 4. Parece que como mencioné antes. No tenían asegurado el éxito de esta entrega. Así que decidieron lanzar dos el mismo mes y el mismo año. Quizá como una estrategia de respaldo. Y que hubiera el dinero suficiente para que posteriormente sacaran otro juego. La jugabilidad era un tanto acartonada. Se ha de decir. Y es que para ese entonces. Si bien ya estaba un tanto pulido este tipo de videojuegos. Creo que llegó un poco más tarde Mortal Kombat Mitologías de Sub-Zero. Aunque si bien su jugabilidad no es la mejor. Tampoco es que sea mala. Sus gráficos eran bastante decentes. Tenía lo suyo. No buscaban ser excesivamente realistas. La historia se sentía un tanto tonta y absurda. Sin embargo sería lo bastante entretenida. Además de que la dificultad era lo suficiente para mantenerte pegado un buen rato. Además de los múltiples retos que se iban encontrando en el camino. En cuanto a cinemáticas. Se nos reemplazaron por actuaciones con personajes de verdad. Vaya. Con actores caracterizados de los personajes. Ya que ver cinemáticas en 3D para un videojuego de este estilo. Habría sido por demás fatal. Aunque creo que por momentos tampoco son las mejores actuaciones del mundo. Ya que pareciera que Sub-Zero nunca sabe lo que está pasando. Y tiene un rostro con un constante Watt en él. Mortal Kombat Mitología Sub-Zero. Sin duda alguna fue algo que no nos esperábamos. Pero que gracias a Dios existió. Mortal Kombat Mitología Sub-Zero. Puesto número 5. En el puesto número 4 daremos un salto generacional. Y es que pasaremos de este tan aclamado PlayStation. A quien fuese su sucesor. El poderosísimo PlayStation 2. El cual tuvo una variedad de entregas de Mortal Kombat. Y no solo de Mortal Kombat. Sino una inmensa variedad de títulos disponibles para jugar en esta consola. Todos o al menos la mayoría de una excelente calidad. Y uno de estos juegos fue Mortal Kombat Deception. Y es que este título mejoró notablemente con respecto a su predecesor Mortal Kombat. Daily Aliens. No solo en gráficos sino en jugabilidad. Y es que este fue uno de sus puntos más importantes. Ya que nos mostraba una jugabilidad bastante fluidos. Combos interesantes. Además de ser bastante intuitiva. No contentos con esto nos dieron escenarios de lo más espectacular. Con transiciones e incluso podía terminar la pelea antes de lo que se tenía acostumbrado. Si se hacían las combinaciones o los movimientos adecuados. Con un roster apropiado. Con suficiente cantidad de personajes. Suficientemente queridos. Y sin prácticamente ningún sobrante. Ya que si bien. Como ha hecho Mortal Kombat mucho tiempo. Introdujo personajes que prácticamente solo son sacos de boxeo. Tenía otros modos de juego. Como el puzzle. El conquest. Y una versión de ajedrez. O chess combat. Y es que cada uno de estos modos de juego. Podría tener su video en particular. Para desglosarlos. Ya que le daban bastante vida útil al videojuego. Y rara vez te aburrías del mismo. Mortal Kombat Deception. Tuvo la fortuna de ser una de esas entregas. Que podías jugar, jugar y jugar. Por horas sin realmente aburrirte. Siempre había combos por mejorar. Combos por descubrir. Mejorar tu puntaje en el puzzle. Explorar en el modo conquest. Abrir cofres o más bien tumbas en la cripta. Mortal Kombat Deception. Creo que y sin ofender a otras entregas de la misma saga. Fue uno de esos títulos. Que por mucho que lo juegues. Lo volverías a jugar. Mortal Kombat Deception. Puesto número 4. En el puesto número 3. Tenemos un título. Que a su nombre. Queda a la perfección. Con el puesto en el que está. En el puesto número 3. Tenemos. Mortal Kombat Trilogy. Esta entrega fue una de las más icónicas de Mortal Kombat. Durante bastantes años. Una que realmente era para recordar. Y es que. Juntó a todos los personajes que habíamos visto de Mortal Kombat. Hasta el momento. Y los hizo a todos jugables. Noob Saibot. Smoke. Cyber Smoke. Air Mac. Shao Kahn. Kintaro. Motaro. En fin. Todos los personajes que habíamos visto hasta el momento. Esta entrega además. Incluyó. Trajes alternativos para algunos personajes. Para que viéramos sus apariencias en un título. Un tanto más actual. Si bien. La jugabilidad se quedaba un poco corta. Ya que prácticamente. Era la misma que Mortal Kombat 3. Y Ultimate Mortal Kombat 3. La gran variedad de personajes. Y la oportunidad de jugar con Goro. Kintaro. O Shao Kahn. No dejaba pasar desapercibido. Esta fabulosa entrega. Además de que. Se tomaron la molestia de agregar. Todo lo que habíamos visto hasta el momento. Fatalities. Vivalities. Animalities. Todo en una sola entrega. Para quienes no habían tenido la oportunidad de jugar Mortal Kombat 2, 3 o Ultimate 3. Mortal Kombat Trilogy. Era más que suficiente. Mortal Kombat Trilogy. Se lleva al puesto número 3. En el puesto número 2. Tenemos otra vez un título para PlayStation 2 propiamente. Y que prácticamente era un Trilogy 2.0. Que juntaba todavía más. Muchos más personajes. En el puesto número 2. Tenemos a Mortal Kombat Armageddon. Y es que este título es todo lo que ya mencioné de Mortal Kombat Trilogy. Pero llevado al siguiente nivel. Y no hablamos de un siguiente nivel que nada más es una pequeña evolución. Sino de un verdadero. Siguiente nivel. Es como pasar de energía por medio del carbón o a vapor. E ir directamente hasta la energía nuclear. Mortal Kombat Armageddon. Tuvo la tarea de reunir a todos los personajes. Todos los personajes que habíamos visto en la saga hasta el momento. Y llevarlos a una nueva versión. Nuevos trajes. Nuevos movimientos. Todos los mapas que habíamos visto en las anteriores entregas de Mortal Kombat para PlayStation 2. O sea, Deadly Allianz y Deception. Los Stage Fatalities que ya conocíamos. El modo Conquest. Y lo que tanto tiempo se ha aclamado para una nueva entrega. La posibilidad de crear tu propio personaje. Si bien tiene puntos débiles como la jugabilidad. Ya que realmente no había una mejora notable con respecto a las anteriores. Y los gráficos eran prácticamente lo mismo. Y ni decir de los Fatalities que sin duda alguna son la peor versión que hemos visto en la saga hasta el momento. Supo aprovechar bastante bien el potencial de esta consola. Además de significar el fin de una era. Por primera vez ver el fin de todos los acontecimientos de Mortal Kombat. Si bien para ese entonces aún no se tenía tan claro si iba a ser así. Por amor de Dios que prácticamente se daba a entender en lo absoluto. Mortal Kombat Armageddon. Puesto número 2. Y en el puesto número 1 tenemos a un título de PlayStation 2. A un título que muchas veces se ha pedido otra vez. Se ha pedido remasterizado en HD. Se ha pedido una continuación. Se ha pedido una segunda entrega de este mismo título. Y que Midway ahora NetherRealm Studios jamás nos hizo caso. En el puesto número 1 tenemos Mortal Kombat Shaolin Monks. Desde el trailer se nos dejó ver que este título era bastante distinto. Retomando la historia de los primeros Mortal Kombat. Dejándonos ver a esos tan míticos y queridos personajes en 3D. Un 3D ciertamente bastante bien hecho y pulido. Y verlos nuevamente con vida. La jugabilidad era de lo más exquisito. Intuitiva, fácil de aprender, entretenida, progresiva. Se podía mejorar a cada momento. Tenías la posibilidad de crear tus combos. Un juego prácticamente en su totalidad. Hack and Slash. Además de una serie de personajes de lo más carismáticos y súper bien realizados. Los fatalities los volveríamos a ver. Y de una manera verdaderamente excelente. Este título como videojuego independiente. No le pedía nada a ningún otro título de Playstation 2. Ni en gráficos, ni en jugabilidad. Y a su vez no le pedía nada a ninguna otra entrega de Mortal Kombat. Este título era un Mortal Kombat hecho y derecho. Con una jugabilidad magnífica. Y que hasta el mismísimo God of War de ese entonces podía equipararse. La vieja historia que ya conocíamos renovada. Distintos desafíos, acertijos y una dificultad lo suficientemente difícil desde un principio. Y que conforme avanzaba se volvía cada vez más difícil. Sin llegar a ser imposible. Pero sin llegar a ser nada sencilla. Aprovechando todo el potencial de la consola de Playstation 2. Tanto gráficamente como en cuanto a hardware. Ya que todo estaba perfectamente planeado para ser jugado con el excelente mando de Playstation 2. Y aprovechando esos joysticks como pocos títulos lo harían en la historia de esta consola. Espero que los dioses antiguos nos escuchen en alguna ocasión. Y nos regalen un título semejante a este Mortal Kombat Shaolin Monks. Durante un tiempo se habló de que Mortal Kombat 11 traería una especie de beta o prueba sobre un título de esta naturaleza. Ciertamente creo que tienen razón a que es Mortal Kombat 11 en su modo cripta. Ya que nos muestran una jugabilidad si bien no parecida hasta cierto punto similar. Y a la gente le ha gustado muchísimo el modo cripta de Mortal Kombat 11. Esperemos que haga reaccionar a Netaram Studios. Y que en menos de lo que pensamos tengamos un Mortal Kombat Shaolin Monks 2. Mortal Kombat Shaolin Monks puesto número 1. Pero bueno con esto terminamos el top y el video de esta semana. Espero que te haya gustado. No olvides comentar que te pareció. Que entregas de Mortal Kombat recuerdas con cariño de estas tan maravillosas dos consolas. Playstation 1 y Playstation 2. Para ti que orden hubiera estado en este top. Quizá que Mortal Kombat se me olvidó mencionar. Y que otros tops te gustaría ver en el canal. Y sin más que decir se despide su amigo. Gracias. Gracias. Gracias.